Muy buena gente, bienvenidos al canal Para los que se aprendan a hacer un paseo por aquí Un afecto, un saludo, claro que sí Para todos los que ya sois socios de este Selecto Club Capítulo 50 Y no me acuerdo Si las cuentas me fallan Así que bueno, llevamos, estamos batiendo todos los récords En series de capítulos O en longevidad de capítulos En esta serie Y me he propuesto que esta serie no se acabe Hay muchísimas cosas que hacer Y una de ellas que tenía pendiente es seguir un poquito con los Quarry automáticos Entonces, para continuar con los Quarry automáticos Lo primero que tenía que hacer Es vaciar todos los cofres de las que ya habíamos puesto Y empezar a ponerlas Empezar a ponerlas nuevas Me ha salido un cofre de estos grandotes lleno de tierra Aquí tenemos cobel, 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 cobel Más cobblestone, cobblestone everywhere Pero me los he vaciado todos Luego de la mochila interna Tengo los bloques que no son cobel y tierra Pues hemos conseguido un poquito de grava Andesita, todas estas cositas Bastante obsidiana Incluso un poquito de roca musgosa Encontrar este bloque es lo que me he chivo Que a lo mejor habíamos encontrado una zona de spam La que hicimos hace unos episodios Y luego aquí tenemos todos los minerales y metales que hemos encontrado Vale, todo lo que ha ido la máquina picando automáticamente ¿Ves? Hierro Hemos conseguido bastante, casi dos stacks Bastante reston Un poquito de lapi Tenemos carbón En fin, muchas cositas Bien, todo eso lo guardaremos luego En casa, en sus sitios correspondientes De momento hay que ir quitando las máquinas viejas Y empezar a poner las nuevas Esto yo creo que con un solo clic se quita, ¿verdad? Sí A ver que no nos caigamos Madre mía Oye, tenemos esto un poquito bajo Vale, a ver si conseguimos que se vaya aumentando un poquito Renderizado Es que claro, acabo de ponerme a jugar Estoy renderizando otro vídeo El anterior Y vamos a ver si soy capaz de jugar y renderizar y hacerlo todo Porque si no, si me tengo que esperar dos horas hasta que renderice el vídeo Se me quita las ganas de jugar Vale, creo que está todo vacío Me he podido dejar algún cofer Pero yo creo que están todos Nos lo llevamos Perfecto Nos llevamos las tolvas Nos llevamos la maquinita Se coge, ¿no? Vale, no se rompe Bien, vamos a poner Las quarries automáticas Las vamos a poner Bueno, ahora lo explico Vamos a empezar por esa zona Y vamos a ir haciéndolo bien Entonces, como no medimos demasiado De manera correcta La primera vez que las pusimos Lo pusimos un poquito a lo loco Ahora vamos a ir poniendo Entre medias, ¿vale? ¿Qué significa entre medias? Ahí va, este cofre le he vaciado Sí Me encanta mi Toluz del pasado Bueno, ya he cambiado el nombre de mi cuenta Ya no soy Femman32 Ahora soy Toluz1 Vale, ¿veis lo que pasa? Cuando no medimos bien Este es el hueco que ha dejado una quarry Y esta es otra ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es solapar Si la quarry llega hasta aquí O sea, a ver cómo Si la quarry llega hasta aquí ¿No? De ahí hasta aquí Si yo quisiese Que una zanja Se juntase con la otra Tendría que hacer que la quarry nueva Terminará aquí Ya que donde Delimita la quarry No pica Con lo cual Eso es un poquito lo que habría que hacer ¿Vale? Entonces, para solucionar Esta zona de aquí Joder, mira que de hierro Se ha quedado ahí Me casi se lava Así que lo que vamos a hacer Es vamos a poner una quarry Una quarry Una cantera Y la vamos a poner Aquí De manera que nos limpie Estos bloques de aquí ¿De acuerdo? Mira, aquí me he quitado yo un poquito a mano Pero es muy cansino Muy cansino Vale, entonces Vamos a ponerla que empiece Aquí Y en esa dirección Así que cogemos esto Lo ponemos por aquí Y hacemos Así Vale ¿Veis? Y así nos delimita Donde va a poner a construir Perfecto Me mola Lo compro Vamos a quitar un poquito esto de aquí Esto Esto quizá al principio Lo tendré que desmantelar Y ahora que me acuerdo Aquí hay cofres Estos cofres no los he quitado ¿Verdad? Esos cofres sí que no los he vaciado Me temo Uff Madre mía Madre mía Madre mía Aquí tenemos más carbón Más carbón Oye Más carbón Bueno, está mal Es encontrarse un poquito de carbón Siempre viene bien Vale, vamos a poner Aquí A quemar cositas Que vayan transformando esto en piedra Para Para tradearlo Con los aldeanos Para tener piedra Para ganar experiencia Para lo que sea Vale Este por aquí Que vaya funcionando Full equip Todos los hornos A lo mejor habría que hacer una zona de hornos Así potentota Cosa que a lo mejor hago en el nether A la altura de la lava Ya que ahí podemos coger cubos de lava En fin Vale Ya está funcionando Bueno, esto ya lo recogeremos Y todas estas vallitas Las iremos desmantelando Pero de momento Para no enrollarnos mucho E ir avanzando Vamos a A seguir con esto Vale Vamos a hacer un poquito de espacio Ojo, va tan rápida Quizá esta pala Sea más cómoda ¿Verdad? Que tiene menos eficiencia Bueno, la verdad es que Lo primero que tenemos que hacer Es vaciarnos los inventarios Yo creo Epa Joder Como me cuelo de bien Aquí también tenemos Bueno, aquí también tenía yo las despensas Para mal Cober esto Tío Tenemos cober para Cober para dar Esto está full, ¿verdad? Vamos a meter más Vale, y de estos cubos Voy a dejar Uno Por si acaso Pero los demás Me los quiero Me los quiero guardar Ya que tenemos movilón de carbón Vamos a utilizar de combustible carbón Mejor que los Los cubos de lava Vale Esto me lo voy a dejar Bueno, esto me lo tengo que llevar Porque es con lo que vamos a poner esto Y las tolvas Tengo pocas tolvas Va a haber que ir a Hacerse más tolvas O coger más tolvas Ya veremos Van a dejar aquí los cubos Van a dejar aquí los metales Y los minerales Que hemos encontrado Vale, aquí tenemos cosas del botania Que ya veremos donde lo colocamos Tenemos florecitos Bueno, la florecita realmente iría arriba Donde los Ahí Donde los tintes Y cosas para Para teñir Vale Esto ya está lleno Tengo que hacer limpieza Todo esto tengo que tirarlo Tengo por aquí fuera Un cubo de basura genial Para todas estas semillas Que no me valen para nada Y El carboncito Tatati Esto me lo tengo que llevar La tierra La vamos a Bueno, me voy a dejar Un poquito de tierra Por si tengo que Construir cositas Que vamos a hacer ahora Tolvas Cofres Y Y toda la vaina Vale, esto por aquí Vamos a ir cocinando cositas A lo mejor tendría que hacerle más altos hornos ¿Eh? ¿Esto cómo se hacía? Rodeado Un horno rodeado de roca Podría ser No lo sé Tenemos esto por aquí Para que se vaya quemando Vamos a ir quemando Lloro a saco Vale 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 Parece que no Pero da experiencia Ey Llévatelo todo Vale Vamos a quemar más metales Vamos a quemar más De esto Más de esto Y una más De esta Un poquito de plomo Plata O plomo Plata o plomo Dios Soy un jefazo del mal Vale Esto por aquí Habíamos dicho que el carbón Se puede meter también por aquí todo Carbon everywhere Esto lo vamos a utilizar ahora Con los cofres y las tolvas Esto lo podemos guardar Esto no voy a quedar tan bien Y joder El cobel es que De verdad ya no sé qué hacer con tanto cobel Obviamente Hay más cobel que tierra Ya que tierra son unas cuantas capitas Dos, tres, cuatro bloques Y luego ya Hasta el final es cobel Menos las menas que encontremos Obviamente Vale Esto va por ahí Perfecto Mira que de piedra tenemos por aquí Genial Y el huesito Donde Los drop de entidades Por bien en arcanus Hay que empezar también con este mod Vale Voy a dejar una flechita Perfecto Y yo creo que lo tengo todo Bueno habría que vaciar también esto Pero es que se tarda un montón Voy a quitar toda la grava Vale Vamos a quitar todo el granito Vale Y vamos a quitar toda la andesita Vale Andesita Gracias Granito Perfecto Una vez que tengamos La grava va a estar por aquí Una vez que tengamos El cofre entero de granito De andesita Y de diorita Ya para le de farmear más Porque es tontería O sea no lo voy a utilizar en la vida Pero bueno Hay una parte de mí Que me impide tirar bloques Madre mía No queremos granito Toma granito Está muy bonito el granito La verdad es que es una textura Bueno en realidad Estas tres tipos de piedra Molan Y la andesita pulida Queda muy bien Con los ladrillos de piedra O sea son texturas Que se parecen bastante Y quedan muy bonitas Entre ellas Vale Esto me lo llevo Me lo llevo Tenemos obsidiana Para parar un tren Ya ves Vámonos Así 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 Esto no sé si tendría que estar aquí Pero bueno Vamos Colócamelo tío Ahí perfecto Bueno Y como dato curioso ¿De qué tenemos menos? Parecidillo Algo menos de De diorita Y algo más de De andesita Pero en principio parecido Vale ¿Está esto limpio? No No está limpio Esto de aquí Y esto de allá Vale Esto está limpio Inventario limpio Mochila interna Tenemos por aquí Esto de aquí Perfecto Pues ya lo tenemos todo Oh Podríamos luchar un poquito Ya que es de noche Pues nos subimos aquí arriba Dejamos que spamen Los malos Ahora caemos Y a farm Y a farmear Vamos a farmear A tenet drops Venidos por aquí enemigos Venidos Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía Madre mía Ya tenemos una Sí señor Necesitamos hacernos un arma Ya llegados a este punto De la historia De la partida Y del desarrollo De tu craft Temporada 4 Deberíamos Tener un arma De esas que ya Los enemigos Pequeñines Los fusilásemos Con un solo toque Los grandes son los grandes Pero los pequeñitos Tío Libranos de ellos Con un solo toque Sería maravilloso No corras No corras Mira como corre Que tengo mis zapatillas De gatito De peluche Y los creeper huyen Tío Que bueno Empezamos a ser bastante poderosos Aunque bueno Algunos dirían Que nunca es suficiente Y no lo negaré Mira como corre El creeper Tío Y no explota Claro Yo siempre pensaba Que los creeper explotaban Al golpearlos Pero realmente Es una acción Que empiezan ellos Me inmolo Para reventarte Y fastidiarte Esa zona de cofres Que acabas de hacer Y no has iluminado bien Para que aprendas Tenemos 3 Que maravilla Que maravilla Que maravilla Caen pocas De tal manera Damos muchísimas Bueno Ahora ya tenemos Bastante pólvora A lo mejor habría que empezar A meter otros materiales No sé que más materiales Se podrían A lo mejor habría que meter Si ver exactamente Que materiales Se pueden cosechar Con la TN Drops Y meternos ¿Vale? A ver No tenemos Cubito de agua Sí, ¿verdad? Cubito 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 Estas flores Estas florecillas Del botania Que ya tengo un montón Ya tengo un montón Y estos se me meten Automáticamente aquí ¿Verdad? Si no me No me fallan las cuentas Ya ves 50 episodios Farmeando Pues imagínate Vale General araña Me habíamos conseguido 3 No está nada mal No está nada mal Vale Vamos a Bueno es que Carlos Me da un poquito de miedo Ponerme Siendo de día Vamos a dormir Vamos a dormir Me he limpiado Todos estos enemigos Y se lo han mandado 3 Son pocas Pero bueno A ver Vamos 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 a dormir Antes que se haga de día No haya ser que esté Al borde de la cantilada Haciendo mis cositas Llega un arquero Me pegue un flechazo Me mate Y la liemos Parda Y me caiga A las profundidades Del averno Vale Necesitamos Necesitamos Ya la hemos colocado Necesitamos cofres Necesitamos Tolvas Y necesitamos Una palita Que no tenga Tanta eficiencia Porque si no Es que es Realmente 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 complicado Vale Y Damos también Algo de esto Vale Vale Perfecto Entonces Que me entere yo Vamos a poner esta Y esta Y esta Y esta Vale Vamos a poner una tabla Por arriba Donde va a ir Cayendo El El carbón Vale Y aquí vamos a poner Un horno O sea Vamos a poner un cofre Cofre Y cofre Así que hacemos Cofre Y cofre Y aquí Si hacemos un cofre Directamente aquí pegado Se meterá No ¿Verdad? Ahora hay que hacer así Ahí va Ahora hay que hacer así No, no, no Aquí hay que poner Cofre Y cofre Y aquí una tolva Ahora sí Sí, ahora cojo aquí Miedo carbón Que no sepa que lo hemos dejado Tere, tere Vamos a hacernos aquí Un pedazo Mar interior Que alucinas Vamos a meter esto Y esto Y esto Y esto Estos no voy a utilizar Bloque de carbón ¿Vale? Para que ocuparan menos Los transformé Pero a la hora de meterlos En un horno Sale más a cuenta Meter el carbón solo Que los bloques de carbón No me expliques por qué Vale Si yo lo cojo así Y hago Traca, 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 traca ¿Veis? Ya se empieza a construir Y digo yo Que aquí ya empezar A meter cositas Vale Ahora de este cofre No va a ser suficiente Yo creo que Si estoy un poquito atento Con dos cofres van a valer Dos cofres dobles No vale Así que Hacemos así Perfecto Aquí ponemos Cofre y cofre Y aquí habría que poner Una tolva Apuntando ahí Ya está Ya está No hace falta mucho más Está funcionando Perfecto Esta nos va a quitar Lo que hemos dejado Entre el espacio De la primera De la primera Cuar y la segunda El espacio entre canteras Bien Ahora la siguiente Que queremos hacerla ya para allá Si son once Que esto sea el once Esto sea uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí colocamos Vale Vale Perfecto 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 Bien Entonces vamos a repetir un poquito Lo que hemos hecho antes Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Lo vamos a hacer hasta Hacia este lado Vale Entonces aquí voy a tener Cofre Ahí va Cofre y cofre Ahí va Lo he cogido He cogido los huesos estos Ya ves Oche Que se pueden coger Fíjate tú A ver Que estoy cogiendo Miembro de esqueleto mutante Y esto vale para Grebar de esqueleto mutante Armadura cinco Armadura seis Costillas de esqueleto mutante Cráneo de esqueleto mutante Dios Armadura dos Oye que chulo tío Oye Pero porque Porque tengo un cofre en la mano No No creo Vale El otro día Mirando Si has podido aplicar Algo No se me ocurrió Darla con clic derecho De verdad Que cosas Que cositas Vale Ya están todos Yo creo Esto también puede ser Pelvis de esqueleto mutante Toma ya Bueno creo que están todos Ah no me falta esto Vale Vale No tío No 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 te mueras 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 Ay se ha muerto tío Están todos Nunca los sabremos Bueno Confiemos en que hemos cogido Todas las partes Oye que chulo Hombre de esqueleto mutante Pelvis Me voy a tener que hacer Una base de soportes De armadura Una sala Con Con todas las tipos De armadura y demás Vale a ver Que se me va la pinza Un montonazo Vale Vamos a farmear Las Las cositas Que ya teníamos De anteriores Granjas Vale Este cofre Lo hemos quitado Vale lo hemos quitado Esto ya no vale para nada Aquí me había puesto yo Donde había que comer las quarry Pero para nada Se ha demostrado Que estaban mal puestas Vale Me quedo con esto Y con esto Me quedo con esto Y con esto Y esto Y esto Y esto Perfecto Y esto se quita Adiós Esto porque se quita Dos en uno Si normalmente se quitan todas No lo sé Vale Vale Y esta ¿Qué pasa? Y esta de aquí Que yo creo que también ha parado ¿No? Sí También ha parado Vale Por lo cual Hay que llevarse esto Y esto Y esto Y esto Mis tolvas Y mis cosas Perfecto Vale Vámonos 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 Y ahora Como este cofre No va a ser suficiente Va a haber que hacer Un segundo cofre Perfecto Vale Y el segundo cofre Va a estar ahí No ¿Pero por qué? Así Y esta tolva Mira Así de fácil Ya está Es mágico Mágico Esta fiesta Perfecto Antorchita Vamos a ver Aquí también una antorcha Perfecto Y esto ya nos va a hacer Un hueco brutal Vale Ahora podríamos hacer Otro aquí La verdad Disculpad Pues claro Quiero que empiece Aquí Pero que empiece aquí O sea Que esta sería Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pero a esta altura O sea Aquí Es la otra quarry Tendría que empezar aquí Si las cuentas no me fallan Vale Y se nos metería Un bloquecito ¿Fastidiaremos una con otra? Yo creo que no ¿Verdad? Por si acaso Estate Por si acaso Vamos a prevenir Que me vale prevenir que curar Bueno Está funcionando Aunque se haya solapado y tal Funcionando está Porque estas también Se están solapando Venga Vamos a ponerlo Espero que no salga mal Vale Ponemos esto Genial Ponemos aquí Un cofre Perfecto Esta para acá Aquí vamos a poner otro Espérate que tenga aquí Un inesperado gato Espontáneo Compañero Te tienes que bajar No me deja esta mitad De la pantalla Por Dios Bájate Vale Aquí vamos a poner Cofre Vamos a poner Cofre Vale Y aquí Nos hemos quedado sin tolvas Nos hemos quedado sin tolvas Esto lo soluciono yo Con un cohete ¿Veis como suena? Cuando recibo daño Las zapatillas suenan A ver Cofre anda Vale Y tolvas Que eran cofre Y lingotes ¿No? Uy ¿Cómo andamos El lingote de hierro? Vale ¿Dónde podemos dejar Esto es del Esqueleto Mutant Aquí Este cofre Que está vacío Preparado para este momento Claramente Vale A de Tecnetron Me lo voy a quedar Porque voy a tener que hacer cositas Aquí voy a tener que tirar Todo esto Voy a tener que tirar Todo esto Pero ya Dejamos Por ahí Y Y este cofre También está Brutalmente usado Tío Bueno Lo bueno es que Ya no Es difícil Meter Más Más variedad Lo que sí que Iré metiendo Voy metiendo Más cosas Que ya tenemos Stacks No sé Bueno Si venga Si déjatelo aquí Vale Vamos a tirar Vamos a hacer tolvas Y vamos a tirar Cositas aquí Venga Ya no lo quitamos Encima Vale Adiós 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 También puedo hacerlo Con un mechero Pero me gusta Me gusta tener Taga truqui Perfecto Ahí si rompemos La puerta No No Lol Vale Tonterías aparte Habíamos dicho que tolvas Hemos cogido ya los lingotes Sí hemos cogido los lingotes Vale Pues esto Era así 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 Y así ¿No? Vale Vamos a hacer Vamos a hacer tolvitas Vamos a hacer más Nuestro mojito tal Hacer más Perfecto Bien Tendremos cofres Aquí guardados Habrá que hacerse más 22 cofres Vamos a dejarnos aquí Yo te sé 6 Y nos llevamos Todo lo demás Vale Perfecto ¿Esto cómo se hacía? Pico 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 Pala Pico Pala Vamos para allá Vamos a hacernos más Vamos a hacer aquí Ahí va ¿Eso está vacío? Aquí se pueden guardar Positas Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Aquí tenemos para dos Dos bloques Es que ahora Ya se me olvidó Tiene verdad Antorchitas Y hornos Vale Tenemos hornos hechos Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Y Me gasté Me gasté en la cocina Todas las Todas las antorchas ¿Verdad? Me restan Ah no Me dejamos aquí Bueno Bueno Bienvenido sea Vale Cogemos esto Cogemos ¿No tenemos palos? Sí Sí tenemos palos Muchas gracias Cofrecito de palos Vale Entonces hacemos así Hacemos así Y nos vamos a coger Y nos vamos a hacer Un stack de estas Para ya tener un stack Para futuros crafteos Perfecto Vamos 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 Tata 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 Perfecto Quitamos Quitamos Hacemos así Ah no Bueno Espérate 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 Hace tú Que de palitos necesitamos Uno, dos Uno, dos Perfecto Así Y así Y así Vale Y ahora hacemos así 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 Y así ¿No? No Pero por Dios Bendito Y los hornos Vale Uno Y dos Perfecto Ya tenemos tres Vale Guardamos esto por aquí Esto me lo voy a guardar Antes de perderlo Vale Los hornos no los queremos Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo La mochila viene por aquí El arco viene por aquí El resto Tiene que guardar Esto es un poquito coñazo Pero ojo Si ordenamos un poquito el inventario Luego no estoy a full ocupado de cositas Vale Esto por aquí Esto por aquí Lo de dejar las flechas es más manía Esto lo voy a dejar aquí Porque vamos a hacer en el próximo episodio Ya los huertos Tengo que pensar bien exactamente Que más cultivar Porque ya tenemos bastante pólvora Yo tenía una de estas con botín En algún sitio Me parece que la perdí En el día que bajamos a la matmorra Pero tenía una de estas con botín Y tenía una de estas bastante chetas Perforación, multidisparo Carga rápida Poder Retroceso Irrompibilidad Poder Y si meto esto con esto No creo que salga nada No creo que se le meta el poder al arco ¿No? Vale Vale Y que era la otra ballesta que teníamos Pero sin poder Voy a dejar hasta aquí Vamos a centraros con lo que tenemos entre manos Todo está colocadito Sí, colocadito Me faltan guardar los lingotes Perfecto Vale Lingotitos de hierro Sí señor Vamos a ir metiendo más cositas por aquí Para quemar A lo mejor habría que hacerse un especial De encantar y ya encantarnos bien las cosas Vale Vale Uno, dos, tres y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Minerales Y minerales Esto me lo tengo que colocar todo bien ¿Qué hay que hacer? Pero bueno Tenemos aquí Un infiltrado Vale Volando Volando Siempre arriba Siempre arriba Teririn Tin 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 Teririn Teririn Vale Uy La alarma Madre mía Vamos a echar unos minutitos más Ya que estamos Caemos ya a la lucha Pam 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 Oh, un hull Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No queríamos lucha Toma lucha Vale Hemos comido Bien Hay que empezar a A librar de los enemigos pequeñitos Muchos pequeñitos Hacen bastante daño Pero bueno Con esta maza ¿Le podemos meter fila a esta maza? Yo sé que una maza no se puede afilar Porque se convertiría en otra cosa Pero Vale Y voy a ir a por ti compañero A lo mejor botín En un arma Me vendría bien De cara a tener más atene drops No lo sé Sin lugar a dudas Este es el más durillo Menos mal que se le puede atacar con un arco desde lejos Pero No, 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 no O sea, el de aquí Trampa mortal A ver, un poquito Perfecto Lo que dañaco hace Y eso que vamos Full diamante Protección No, 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 no Fuf ¿Habéis visto eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia Me ha golpeado hacia arriba Y se ha tirado por mí En plan Street Fighter Pero bueno Joder, tío Pero bueno Espera, que te quede de a poco ¿Dónde vas tú? Mira el pequeño Cómo aprovecha, tío Necesitamos un arco con poder aquí Toco, chico Quiero ir dopado, tío Quiero cargarme estos bichitos Vamos Se me había olvidado Que había que quemarlo Vale Uf Vale Tenemos aquí A toda la people Vení aquí, vení aquí Vení aquí Eso era especial O eso que era Un aldeano Joyero Creo que era un bibliotecario Que se ha transformado En En zombie Venga Cuatro tenetros No me quejaré ¿Y el quemado dónde está? Mira, le deja otro martillo de estos Oye, qué de experiencia, tío Qué bueno Qué bueno Lo sé Lo sé Lo sé Vale Un poquito tenet Pero tío Si quedan unas pocas horitas de luz O sea, de oscuridad Haber aprovechado A ver, corrío Si no te hubiera dado cañita, tío Vale Qué bueno el golpe ¿Habéis visto el golpe del Hulk? Que me ha tirado así un gancho para arriba Y he saltado en el aire con los brazos Que me iba a golpear Qué crack Vale Disculpad Un traquito de café Que tengo la boca seca Como la paragata Ay Qué turn más fea tengo De verdad Bueno A ver Colocamos esto Se me ha caído el café En unas gotiñas Vale Eh Nos faltaban aquí cofres No vendrás a por mí ¿Verdad? Solo cuatro Atrainer drops Oye, pues lo de una pasarela así alta Es un buen truquete Para sacar entidades Y luchar contra ellas Me gusta el inventor Vale Esto que es lo que me faltaba Vale Una tolva por aquí A ver Vamos a dejar aquí el mechero Genial Vamos a poner aquí la tolva Perfecto Vale Bien Entonces esto en principio Esto porque no está funcionando Ah, porque le habíamos metido carbón ¿Verdad? Chico, listo Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¿No? Espera Esto me tengo que llevar Y esto me tengo que llevar Vale Y vale Ya no puedo más ¿No? Bueno Ahora mismo hacemos espacio Pen, 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 pen Entonces yo cojo aquí Y hago así 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 Y así Vale Y este de aquí Ya se han vaciado todas Tú me dirás Me molesta un poquito Que vaya almacenando bloques ahí arriba Pero bueno Y este de aquí Que está full Vale Entonces Hacemos así Vale Este ya que vaya funcionando Este va a necesitar menos bloques Porque realmente Lo único que tiene que quitar Tiene que quitar lo que había entre medias Pero bueno Cofre que se pone Cofre que se quita O sea No se pierde Traga truco Vale 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 Está funcionando 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 Vale 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 La antorcha Give me the light Give me feel Give me fire Vale Vamos a dejar todas las cositas aquí Y yo creo que voy a ir dejando el episodio Porque lo que voy a hacer ahora Es poner más quarries Tantas como tres que tenemos Y yo creo que eso se puede hacer Fuera de cámara Porque ya me habéis Al principio de la serie Me visteis poner seis o siete Ahora me he puesto tres Yo creo que El cómo se ponen Ha quedado más que reflejado Y explicado Esto por aquí Está lleno 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 Y empieza hasta También bastante copa de té Vamos Vale Pues nada Donde empiece el episodio Lo termino Lo voy a ir dejando por aquí Más o menos media horita de vídeo Quizá algunos minutitos Plus Hemos grabado Pero en principio Hemos hecho lo que necesitábamos Queda despejar las quarries antiguas Hacer las nuevas Y toda esta zona Hemos tenido un poquito de combate Un poquito de lucha Hemos conseguido Unas cuantas esencias De la Tainet Drops Con lo cual no descarto Que el próximo episodio Completemos El cultivo Que dejamos pendiente Dejadme en los comentarios Que cosas queréis que cultivemos La Tainet Drop Cultiva Objetos que dropean Las entidades Desde Shulker Tainet Drops Barritas de Blaze Lágrimas de gas Creo que tengo por ahí Un par de lágrimas Pues mira Una de las jardineras Va a ser para lágrimas de gas Que es un material Difícil de farmear Podrían Podremos farmear Esperaos Antes de terminar el vídeo Voy a hacer una cosita No creo que podamos farmear Cabezas de esqueleto ¿Verdad? Uy, que me paso Lol Vamos Vamos A ver Espérate, espérate Minutos plus De cortesía Vale Necesitamos Aquí no tenemos ya nada No Necesitamos hasta tierras fertilizadas No te digo más A ver Bueno Como se puedan Farmear las cabezas Cabezas de De Wither ya Tenemos una Además fue De eso que Vas a por otra cosa Pero Te aparece A ver Ven aquí Porque habrá que invocar Al Wither yo creo ¿No? Y darle porrita Vale Vamos a ver Si hubiese por aquí Alguna que estuviese vacía Vamos a quitar esto Y si hago así Puff Madre de mi vida Madre de mi vida Bueno pues ya sabemos Lo que vamos a cultivar ¿No? Ja, 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 ja A Dine a Drop Forever La acabo de convertir En mi mod de agricultura Favoritos En mi lista De Mod de culturas De De cultivos Prácticos Bueno pues Aquí si que despido El episodio Madre mía Chaval Podemos cultivar Cabezitas de esqueletos Ahora si que si podemos Ir a por más dragones De todo Bueno Se acaba de expandir Mi pequeño universo Y ahora si que ya no hay más minutos de cortesía Me estoy pasando bastante Y los 30 minutos de rigor Al final se han alargado un poquito Así que un verdadero placer Haberos tenido por el canal Como siempre Espero que hayáis gozado Con el capítulo Tanto como disfruto yo Jugando a Minecraft Y nos vemos En el siguiente gameplay Adiós